Hay una promesa Mayor que mis fracasos Hay un susurro Que calla mi temor Todo lo imperfecto en mí Es un milagro en proceso Milagros hay en proceso Por tus llagas sano soy Con un toque lleno estoy Lo has dicho Y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho Y yo sé que así será En cada etapa No cambia tu palabra En cada momento Tu obras por mi bien Cristo Jesús no fallarás Tu reino es para siempre Tu reino es para siempre Por tus llagas sano soy Con un toque lleno estoy Lo has dicho Y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho Y yo sé que así será Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Tu voluntad en los cielos Escritas está Escritas está Madre ella será Tú es el reino por siempre Tu voluntad Ella será Tu voluntad en los cielos Escritas está Madre ella será Tú lo harás Tú lo harás Tu voluntad en los cielos Escritas está Madre ella será Tú lo harás Tú lo harás Tu voluntad en los cielos Ella será Ella será Ella será Ella será Ella será Ella será Gracias por ver el video